Hola a todos y bienvenidos a Camino y Descubre. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy significativo para la ciudad de Lima, la restauración de la histórica Plaza 2 de Mayo. Si eres amante de la historia, la arquitectura o simplemente te interesa el desarrollo urbano de nuestra capital, quédate con nosotros hasta el final del video. En el centro de la plaza se erige un majestuoso monumento que representa la resistencia peruana. A lo largo de los años, la plaza ha sido testigo de innumerables eventos históricos y ha sido un punto de encuentro y referencia para los limeños. Sin embargo, con el paso del tiempo, la plaza 2 de Mayo ha sufrido el deterioro propio de los años y la falta de mantenimiento adecuado. Los efectos del tráfico, la contaminación y el vandalismo han dejado su huella en este importante espacio. Además, los cambios en la infraestructura urbana han modificado su entorno, afectando su accesibilidad y funcionalidad como lugar de encuentro y recreación. Por estas razones, la Municipalidad de Lima ha emprendido un ambicioso proyecto de restauración. Este proyecto busca devolverle a la plaza su esplendor original. La plaza 2 de Mayo es uno de los espacios emblemáticos del centro histórico de Lima. Sus orígenes se remontan a la época de la ciudad amurallada, El lugar que ocupa actualmente fue conocido como el Óvalo de la Reina desde que el Virrey Ambrosio O'Higgins lo inaugurara en 1799. Fue durante la República, en 1866, cuando el presidente Mariano Ignacio Prado anunció que dicha área sería destinada a conmemorar a los héroes del combate del 2 de Mayo. Ocho años después, en 1874, la plaza fue inaugurada por el presidente Manuel Prado. Además, a mediados de 1924 se terminaron de construir los ocho edificios perimetrales que la rodean, diseñados por el arquitecto francés Claude Saúti y modificados posteriormente por Ricardo Malachowski. ProLima, la gerencia de la Municipalidad de Lima que recupera el valor cultural del centro de la capital, entregó la obra que recupera el paisaje urbano e histórico que tenía la Plaza 2 de Mayo en 1924. La inversión realizada para instalar área verde y cambiar el piso del espacio fue de 4.780.000 soles. Este proyecto inició en 2021. En ese año, ProLima restauró el monumento central de la plaza, monumento a la victoria del 2 de Mayo, que sufrió el robo de más de 250 piezas antes de la intervención. La segunda fase del proyecto, que inició el año pasado, permitió cambiar el piso de la rotonda y añadir área verde. Como parte de la implementación de área verde, se colocaron cuatro jardineras perimetrales que funcionan como un cerco vivo en el borde de la plaza, separando a los usuarios de los vehículos que transitan por la zona. Por ello, se sembraron bugambillas arbustivas. Asimismo, se renovó por completo el piso de la plaza con piedra granítica y basalto, colocados en disposición concéntrica. A través de sus tonos blancos y grises, se busca realzar la geometría del espacio y resaltar el monumento central a la victoria del 2 de Mayo. Por su parte, Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, añadió que el plan maestro contempla seguir recuperando esta zona de forma progresiva. Se tiene planificada la próxima habilitación de un nuevo sistema de iluminación ornamental, la instalación de bancas de mármol, la restauración de las fachadas de los inmuebles aledaños y una sostenida reducción del tránsito vehicular, precisó. La restauración de la plaza 2 de Mayo no solo beneficiará a los residentes locales, sino que también atraerá a turistas y fomentará el desarrollo económico en la zona. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la recuperación de espacios históricos puede contribuir al bienestar social y cultural de una ciudad. Esta obra no solo embellece el entorno urbano, sino que también promueve un sentido de pertenencia y orgullo en los residentes. Al devolverle su esplendor, la plaza se convierte en un espacio seguro y atractivo para pasear con tus amigos o familia. La restauración de este espacio es una oportunidad para reconectar con nuestro pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Así que no se olviden de visitar la plaza. La restauración de la plaza 2 de Mayo es un ejemplo inspirador de cómo se puede honrar el pasado mientras se construye un futuro más brillante. Al revitalizar este espacio histórico, Lima está preservando una parte vital de su identidad y ofreciendo un lugar vibrante para las generaciones venideras. Un detalle importante es que las personas aprendan a cuidar las cosas, empecemos por nosotros mismos, a no ensuciar la calle, a no botar basura en las pistas y veredas, y lo más importante, enseñarles a nuestros hijos a amar su ciudad. Lima sería una ciudad muy moderna y bella si todos pusiéramos de nuestra parte para que así sea. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y la revitalización de la plaza 2 de Mayo. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Dejanos en los comentarios tu opinión sobre la restauración de la plaza o comparte alguna anécdota que tengas sobre ella. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!